Derrota del equipo senior municipal femenino contra Mix 2 por 3 a 1 con parciales de 25-12, 17-25, 25-16, 26-24. En líneas generales nuestro juego fue muy irregular en muchas fases del partido, especialmente condicionado por nuestra recepción. Pese a ello, destacar el trabajo y la constancia del equipo en ataque y defensa que aguantaron frente a la veteranía del equipo de regal. Destacar el sobrevivo partido que realizó nuestra colocadora Maya, presa a la falta de regularidad de nuestra recepción. Por último, agradecer el esfuerzo del equipo y animarlas a seguir mejorando tras esta derrota frente a un rival directo, porque en muchas de las fases del partido el juego del equipo fue simplemente brillante.